Séptima categoría de Washington esta tarde en el abierto con el partido de Sebastián Guini y Pablo Gustos a quien vimos cerrar recién en la red una muy buena pelota para avanzar en este set primero para ellos 15 iguales el tanto a 2 se buscan los dos sobre todo por el medio para no darles ángulo y no permitirles la movilidad y sobre eso bueno, salió un tirazo de bustos que le da un besito al borde de la faja y 30-15 voy a sacar bustos voy, bueno, el mismo tiro, la misma situación solo que estaba en la faja no lo dejo 30 iguales muy cerrado, muy parejo este partido de dos grandes referentes de la categoría voy a dar lo mejor de su tenis para el disfrute de todos los que ya los conocen se queda muy corto Seba en esa devolución primer punto que que la regala porque no venía regalándole nada tiene una posibilidad de confirmar su servicio bustos buena definición de bustos en la paralela para cerrar su game de servicio